Yo, donde es tu lugar, a donde escapar del tiempo, a donde llegar Tu mundo parece un lugar ideal, si, no alcanza mi amor, no puedo vivir fingiendo, mejor seguir resistiendo Amo, odio, siento, sufro, grito, busco y me puedo encontrar, amo, odio, siento, busco y me puedo encontrar No cambiás más, pibe Ah, sí, usted sí, ¿eh? ¿No se da cuenta que no me vendo? Es hora de empezar a hacerlo Te dejo mi teléfono por si te arrepentís Ahora que lo miro bien, está bueno Es un idiota, Lupe, no puedo estar bueno, en serio, te digo Pero hay que reconocer que hay idiotas que son lindos Sí, hay idiotas como yo, seguro estaban hablando de mí, ¿no? Hola, Fede, gracias Soy un idiota lindo, soy un idiota lindo Tomate algo con nosotras Sabés que no puedo, me tengo que ir a casa, pero me gustaría, sí Bueno Fede, ¿sabés quién es ese tipo? ¿Cuál? Ese ¿Le saco, Fede, a veces? No sé, debe ser el nuevo dueño del bar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque casi me atropella hoy Un bestia, un soberbio Eh, eh, bueno, pero estás bien, estás entera Así que seguro no te pasó nada mal Chicas, me tengo que ir A su tarde Chao, chao No sé qué le pasa a este pibe Ya está raro No, mirá que nosotras no pedimos nada No, pero es una invitación de la casa Ah, bueno ¿Sabés que no te entiendo, René? Que sí, que no, que sí, que no ¿Por qué no te decidís, por favor? Guau, Martina Lo que le estás pidiendo Ah, René Eh, bueno La cosa es así Estuve hablando con el productor Y me prometió tener mi mamá más paciencia Cuidarme un poquito más Bueno Me dijo que todo esto era una etapa Que tenía que pasar ¿No? Sí, ya sé Todo esto me lo dijeron ustedes antes Ya sé No me olviden, chicos Menos mal Pero bueno, el tema es que Nada Sí ¿Qué? ¿Y? Bueno, vuelvo a la productora Bueno Bien, muy bien Y hasta me dejaron poner mi primera condición ¿Cuál es, por favor? Yo había pedido ensayar con vos Pero no me dejaron Pero conseguí que me dejaron ensayar acá en el galpón con el coreógrafo Puedo, ¿no? ¿Eh? Por fin Por fin No te interrumpo ninguna clase No, no, no Te juro que de noche, nada más Dale Ok ¡Ah! Gracias Sí, hay que ver dónde hacemos la despedida de soltera de Lupe, ¿no? Eh, yo puedo conseguir el galpón Ah, pues ya Sí, pero ojo con lo que van a hacer, ¿eh? Eso, vos Ojo No, ojo vos No, ojo vos, novio metido Aparte, vos no seas amarga Los novios no se meten a despedidas solteras de las novias ¡Eh! Terminamos de comer, así tomamos el helado Helado, helado Pero querés helado, andá y servite ¿Qué? Pero querés No, 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 no No vas a tomar helado Es de mala ocasión Tienes que esperar que todos estén Pero dejá un poquito, así Bueno, no se preocupen que hoy Vemos a hablar Sí, lo adornamos nosotros Y vemos que lo podemos hacer Sí, quizá podemos organizar algo Sí, algún show Sí, algo divertido Dale Bueno ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ya está una piedra, soltá con la... El sol estaría... Buenas, perdón, se me hizo un poquito tarde. Un poquito tarde, René. Una hora y media tarde. Bueno, ya te pedí perdón. ¿Empezamos? Mirá, vos haces lo que quieras. Yo ahora me voy. No tengo tiempo que perder acá. Si querés ser una estrella, tenés que aprender a ser puntual. ¿Eh? Así no va. ¿Sabés cuántas veces amagó con irse la mamá de Flor? ¿Y por qué no se fue? No sé, supongo que por Flor. Bueno, por ella tendría que haberse ido. Esa casa siempre fue una dictadura. Es horrible tenerlo en miedo al padre. No sé. Yo miedo no le tengo. Mirá, lo único que va a lograr tratándola así es que se vaya con el primero que se le cruce. Hola, ¿qué tal? Jager, el novio de Flor. No, pero... No, no, igual buena onda. Con vos la mejor, loca. No, no, igual. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Creo que tiene la mejor. ¿Qué te metés? ¿Qué te metés, tarada? ¿Qué me meto? ¿Qué? Estás hablando con mi mujer. ¿Qué pasa? Por eso hacés cosas entre tu mujer y yo. Vos quedás afuera. Igual, linda remerita la que te presté, ¿eh? Si le gusta jugar a agarrar los tifones, ¿qué querés que haga? Claro. Está todo bien. Sí. ¿Verdad? No, si estoy a dieta, dale. Pero está rico. No, no, en serio. Estás a dieta, ¿verdad? ¿Te parece que este bombón está a dieta? Mirá. No sé, por ahí dos kilitos menos. Está todo bien. No, chiste, chiste, chiste. No, viste. Pero no causan gracia tus chistes. Viste, siempre. Pero es... Escucha, güey, güey, escuchá. Si te hace feliz, mañana o cuando quieras podemos ir a correr. Gracias. No hay nada. Ya cierro. Bueno. Dale, anda a cambiarte que te vas a resfriar, amor. ¿Que me vas a cuidar como cuando estuve enferma? Obvio. ¿Tu mamá? Eh, no te conté si fue a Rosario a ver una tía mía. Espero que ustedes salgan a Rosario. Yo no vi nada. ¡Ay, Juan! Juan, ¿estás bien? ¿Estás bien? A ver. No le doy un ojo, amor. A ver. Estoy mareado, estoy mareado. ¿Viste que guarda? No estás mareado. ¿Me sale sangre? No, te va a salir un chichón. Esperá un segundo. Ay. Ay, no me tengo que quedar dormido, ¿no? Porque cuando te pegás golpes en la cabeza, si te quedás dormido, está todo mal, ¿no? A ver, Juan. Acá está. Cuidado. Ah. Está frío. Ah. Sí, pero está buenísimo. ¿Qué me pusiste? Hamburguesa, porque las cubeteras estaban vacías. A ver. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que estás desnuda, amor. Ay, bueno, Juan. Mamá y papá están en el cielo. Mi hermano Jager dice que son dos angelitos que me cuidan siempre. Y eso también me gusta que sea así. En mi casa vivimos con mi hermano y sus amigos que son re divertidos. Ellos también me cuidan. Y acá me mató. Pero el que más me cuida es mi hermano Jager, que es mi angelito de la tierra. Ay, qué lindo. No te lo puedo creer. Estoy re contenta, porque sé que con él nunca me va a pasar nada malo. ¿Te das cuenta, Flor? Porque te digo que... que si me la sacan, me muero. No digas eso porque no va a pasar. Además, no te pongas mal por adelantado. ¿Y vos cómo sabes? Porque al igual que tu hermana, confío en vos. Y sé que vas a hacer hasta lo imposible para que eso no pase. ¿Estás ahí? No me digas que te pusiste mal otra vez. No, sí. Flor, la verdad que estoy cansado y me quiero ir a dormir. ¿No te jode? Claro que no. Bueno, nos vemos mañana en el galpón. Dale. Bueno, y no te quemes más la cabeza, ¿sí? Soñé con los angelitos. Te juro que voy a tratar. Chau. Vivo en sudestada desde que recuerdo yo. Y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué hora de preocupado? No, me quedé pensando, de verdad. Y... Me parece que tenemos que esperar para... Para casarnos, Juan, me estás jodiendo. No, 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 amor, ey, ey, no, 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 no. Mírame. Nada que ver. Digo que... Me parece que... Sí, dale. Me parece que tenemos que esperar. ¿Me entendés? No, no te entiendo. Bueno Nosotros nos casamos en diez días, ¿no? Y... Y todo viene siendo... Perfecto Y... Me pasa algo... Con vos que... Que... Quiero que sea así Y... Bueno Lo que te quiero decir es que... Quiero que hagamos el amor por primera vez en nuestra noche de bodas Tienes tanto lío para decirme eso, Juan Bueno, para mí es muy importante Y me costaba decírtelo Para mí también, para mí también es muy importante ¿Y sabías qué? ¿Qué? Me encanta Me encanta cuando sacás ese viejo que tenés adentro Y me encanta que quieras esperar Diez días más, diez días menos ¿Qué cambia? ¿No? Nada ¡Quiero mucho! Mucho Sí Mucho Ay, Juan Son las doce ¿Y qué tiene? Y que ahora faltan nueve días Y que si no me voy No me voy a poder aguantar ni un segundo Y me voy a tener que arrepentir de todo lo que te dije Me voy ¿Ya? Me olvidaba Te amo Yo también Perdón que la moleste Pero estamos cerrando Ay, le pido mil disculpas La verdad que no me di cuenta Me distraje con la lectura Está todo bien, no pasa nada Le pido mil disculpas otra vez No, de verdad ¿Cuánto le debo, señor? Por favor Acá está el ticket Ah, gracias ¿Es de la zona? Eh, sí Soy la directora del galpón de arte de acá enfrente Sí Yo soy Gustavo Oranguren El nuevo dueño del bar Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No lo puedo creer Bien No traje mi billetera Discúlpeme Seguramente dejé la billetera en mi oficina Me da dos minutos, por favor No, por favor No, 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 no Paltaría más, por favor Igual nos vamos a ver seguido, ¿verdad? Sí, parece Bueno Este Muy bien Adiós, ¿eh? Adiós Hasta mañana Hasta mañana Gracias Buen día Buen día Buen día Gracias ¿Y? Eh, mira Me parece que va a ser mejor que te sientes No, no, no No me quiero sentar Bueno Ya dictaron la orden para quitarte la tenencia de Aileen No pueden hacer eso Tranquilo No me pidas que me tranquilice No me pidas que me tranquilice No pueden hacer eso No tienen derecho Ellos piensan que eso es lo mejor para tu hermana Me tienen harto Con que piensan que es lo mejor para mi hermana Harto me tienen ¿Usted quiere saber lo que es mejor para mi hermana? ¿Por qué no? Agarra y lea Lea esto Lea y se va a dar cuenta de lo que es mejor para mi hermana Algo de vos poder hacer, ¿no? Sí, en realidad Se puede apelar Pero provisoriamente La van a trasladar a un hogar de contención ¡No! ¡No! Yo sé lo que esto significa para vos Sé que Te haces lo que podés Que Que viven como pueden Por eso quise venir yo a decírtelo personalmente Pero Es así No me voy a rescindar No me puedo recitar No hagas una locura que pueda complicar más las cosas, Ciro Ok, rotar la cadera Un poquito Más para allá Eh, despacito, despacito Permiso Perdón, ya sé que es tarde Es que me quedé buscando a Charlie Y no lo encontrará por ningún lado Todo bien No te preocupes Dejamos de hablar de novios y nos ponemos a trabajar ¿Cómo hay novios? Muchas gracias Buenas Hola ¿Qué hacemos acá? Qué mala onda, Guido No, no, princesa Es... Nada ¿No tendrías que estar en la discográfica? No, no Y por eso pasé para ver los ensayos Bueno, ¿qué les parece si le mostramos a René? Lo que estuvimos haciendo Nada Está preparado Ok En el play Perdón Una cosita Nada más Este paso es como más trabadito Te lo digo de onda Ok, no hablo más Perdón, sigan De arriba Para abajo Sí Y para arriba ¿Ahí? Sí, no te cortes Cuidado ¿Ves? Así De una Sí, bueno De una Sí Escuchá ¿Y tenés novia? Y mirá Novia no se usa más ahora Tengo unas trazas por ahí Ah, el señor tiene trazas Pero lo felicito, señor Qué bueno Mirá, con esta carita que esperás Mirá Mirá Bueno, bueno, bueno Escuchá, escuchá Cuando tengas un perito que afeitarte Ahí venís y me hablás Mientras tanto vos tenés que escuchar Y aprender, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? A ver, tú me la tuya ¿Qué pasa, Gabi? Sí, ¿qué pasa? ¿En serio me enseñarías? ¿Qué cosa? Todo ¿Qué es todo? Mirá Todo bien con las trazas Pero Sí Siempre quiero llegar a un lado Más allá, ¿entendés? Al más allá Sí ¿Vos querés? Y bueno, espero que el tarado de mi hermano me enseñe ¿Vos querés ir al más allá? Sí Bueno, Pedro te va a llevar al más allá ¿En serio? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, me estás Me manchaste Ay, perdón Sí Bueno, anda, anda Chao ¿Qué le pasa en el pibe este que está tan exaltado? Me llevo bien con los niños ahora Ah, sí Ajá Sí ¿Qué te vas a exaltar? Sí, yo digo, ¿no? ¿Por qué no haces algo más productivo? O sea No sé Laburar, tal vez Conseguir algún trabajo Tal vez ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si no hay un laburo? No, 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 no hay ningún problema El problema no hay Pasa que, no sé De que no vas más al galpón Estás tirado en la cama Sin hacer nada ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo no puedo conseguir un laburo? Yo sí quiero conseguir un laburo Lo consigo antes que vos el laburo, Pedro ¿Qué? Sí, querido ¿Qué? ¿Es una apuesta? ¿Es una apuesta eso? Una apuesta ¿La oficializás? Sí, lo oficializo Jajá, sos gracioso Sí, dale Ahí está Dame a la izquierda, dale El que primero lo consigue Sí Gana Y el que pierde duerme una semana en el piso ¿Está claro? Clarísimo Clarísimo ¿Mate? No ¿Te preparo un té, un café? No, gracias, Juan ¿Qué querés? ¿Abrirme? ¿Desaparecer? No haber vivido nunca ¿Qué es eso, Juan? Yo estaba pensando en algo que podemos hacer, ¿no? No sé Llamar a tu viejo No, Juan Es que llamar a mi viejo No me dan la custodia a mí, ¿entendés? Que viví para ella Que me desviví por ella Se la va a ganar a mi viejo, loco Que no estuvo nunca, Juan No ¡Royzón! ¿Por qué, Juanete? ¿Por qué, Juanete? ¿Me entendés? ¿Qué hice mal, loco? ¿Qué hice mal? Si me desviví por mi hermana Le di todo, loco Le di hasta lo que no tenía ¿Entendés? Yo sé, bro Yo ya sé eso Y yo también me muero Si ya Se va, ¿no? Y te pongo así ¿Eh? Por favor Está bien Está bien Está bien Déjame solo, Juanete No No me pides Que no vayas, por favor Dale, Juan Déjame solo Dale, necesito pensar ¿Sí? Yo estoy bien Estoy bien Necesito pensar nada más Dale No te escapes Perdón, te lo tenía que decir No me voy a escapar, Juan ¿Sí? Ya está No lo voy a hacer Te lo prometo Ahora déjame solo Por favor, necesito pensar Me voy a casa ¿Me llamás? ¿Cualquier cosa? No me voy a hacer Roaming through this darkness I'm alive But I'm alone And part of me is fighting Pará, ¿me vas a decir que hay nada de nada hasta que se casen? Sí, te juro, me lo pidió él. ¿No te parece divino? Me parece raro en realidad. Bueno, pero por suerte pasan 10 días, es poquito. En verdad, para mí está bueno que él me pida esto porque como soy madre soltera, los tipos se piensan que soy cualquier cosa. ¿Quién se piensa eso? ¿Un idiota piensa eso? No, aunque no lo creas, un montón de pibes piensan así. Y nada que ver, porque con el único que estuve yo fue con Andrés. Bueno, y ahora voy a estar con Juan. Es re lindo eso. Sí. Bueno, ¿y dónde van a vivir cuando se casen? Eso es un bajón, porque vamos a tener que vivir en casa hasta que podamos adquirir algo. Bueno. Me parece mío, ese tipo no te para de mirar. ¿Quién? El tipo de ayer, el que dueñó el bar. Ay, Lu, ese tipo podría ser mi viejo. Sería muy desubicado. Bueno. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene un precio, ¿no? Eh, sí. Si querer estar con mi hermana le parece uno, sí. Te parezco el peor tipo del mundo, ¿no? Bueno, y al fin y al cabo, los dos estamos haciendo lo mejor que nos parece por nuestros hijos. Porque tengo entendido que sos como un padre con tu hermana, ¿no? Sí, igual prefiero no entrar en detalles con usted. Eh, ahora dígame cómo sé que si yo dejo a Florencia, usted va a cumplir con su parte del trato. Confiando en mí, ¿qué querés que traiga una escribana y haga un certificado? Puedo hacer un llamado ya mismo y hacer que tu hermana no salga de esta casa. ¿Hacemos el trato? ¿Qué pasa, René? Que quiero estar ahí adentro. Ah, bueno. ¿Sabés que no entiendo nada? Te ponés de acuerdo con el productor. Lográs que los ensayos sean acá. ¿Qué más querés, René? Volver con las chicas y con Guido. Ah, bueno. Voy a hacerte cuenta que no escuché nada, ¿sí? No escuché nada, no escuché nada. ¿Podés, por favor, ir al bar de enfrente? Me haces un favor. ¿Vas al bar de enfrente? ¿Le pagás al señor una porción de torta y un café que me tomé anoche? Nos estuvimos castigando un poquito. Es un poquito de frío, ¿viste? Toma, mi amor. Estamos millonarias. ¿Qué pasó? Puede ser que para todos tengas un comentario, René. Fue un chiste. Qué mal humor que había hoy acá. Martina. Hola. Hola. Mirá lo que tengo. Me regalaron dos entradas por una exposición. ¿Puedes venir? ¿Qué te parece si lo charlamos después? Bueno. ¿Sí? Bueno. Dale. Bien. No quiero despedidas ni finales abiertos, ¿está claro? Quiero que hagas algo para que te odie el resto de tu vida y no la veas nunca más. Le va a partir el corazón. Bueno, bueno. Tampoco sos el eje del mundo. Es chica. Se va a olvidar. No, no, ¿sabés que no? Lo que nos pasa es realmente verdadero. Es más, creo que lo va a terminar odiando. Tardo o temprano se va a dar cuenta de que usted le arruinó la vida. ¿Qué pasa? ¿Te arrepentís? Yo voy a cumplir con mi parte del trato, ¿sí? Florencia se va a olvidar de mí para siempre. Eso quería ver. Buenos días. Ah, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, desde ya le digo que no acepto de ninguna manera y que voy a pagar lo que consumí. Claro que voy a pagar. Pero con un billete de curso legal. Porque este es falso. ¿Qué te parece tuyo? No, René. Es que viva. Para mí tampoco, pero... ¿Qué te parece? No sé, lo único que me parece raro en este momento es que no lo voy a hallar en todo el día y tampoco me llamó. Bueno, llamalo. ¿Te parece? Sí que me parece. Pensá que tuvo un montón de problemas y quizás le hace bien escucharte. Tenés razón. Ay, es que no lo puedo creer. Me lo dieron en el banco ayer. ¿Estás seguro que es el mismo que le di? Perdón. No. ¿Usted qué está insinuando? ¿Que yo lo cambié? ¿Que hay algo fuera de la ley? Discúlpeme. Pero a usted no lo conozco. Se nota que no me conoce. Si no sabría que yo soy incapaz de hacer semejante barbaridad. Muy bien, señor. Dígame de una vez cuánto es, por favor. O sea, que tiene cambio. ¿Sabía que el billete era falso? Obró con alevosía. ¿Para qué le pasa? Usted es abogado, policía. ¿A usted qué le importa? ¿Por qué no me paga lo que me debe? Son 12,70. ¿12,70? Sí, 12,70. Y encima no tiene ni dulce de leche la torta. Hubiese preguntado antes de comprarlo. Ahora páguelo. Pero claro que sí. No llego con el mando. Ah, no llega. No, voy a buscar más dinero. Bueno, yo la acompaño. Eva, querida, préstame tres pesos, por favor. Tengo cinco. ¿Te sirve? No, no, no. No me sirve. Ya le voy a conseguir el dinero, ¿eh? Sí, por favor. Yo se lo voy a conseguir. Tengo un momento en el desierto ¿Dónde me ir a esconder? Soy un char en el desierto Con tantas dudas y con tanto horizonte Tan de golpe Que se me hiela la sangre al pensar Que lo nuestro es como encontrar Dos tales viejas Cómo descerrar Todos a las que se me hiela la sangre 15 pesos, acá tiene Sí Toma el vuelto No, guárdalo como propina Guárdalo Es la asfixia total Es como vuelvas y evas La salida Está por ahí Lo más loco de todo Es que te quise bien Vos sabés de que no Lo que no quieres inventar Un camino de todo Hola, Jager ¿Estás por ahí? Bueno, parece que no Estoy preocupada y quería ver si estabas bien No tengo noticias tuyas desde anoche Llámame, porfí, así me quedo tranquila, ¿sí? Sé que estás con mil dramas Pero bueno, si tenés un ratito, llamame O si no, veníte para acá, para el galpón Así te doy muchos besitos Y te olvidás un poquito de todo Igual si no podés, está todo bien Sabés que te amo y que te banco en todas ¿Sí? Besitos Hola ¿Usted me llama? Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Vos sos el nuevo dueño? Sí Nosotros somos los mozos Sí, nosotros trabajamos acá hace dos días ¿Dos días? Dos días Dos días Conocemos el funcionamiento, a los chicos, lo que quieren Igual también yo manejaba la caja registradora O sea, me tenía mucha confianza Yo hacía los deliveries en dólares Yo vengo de Dominicana y algunos tragos también Lástima que no vinieron antes, chicos ¿Por qué? Porque yo ya tomé una persona Gracias De verdad Gracias, Lucas Todas las promesas de mi amor serán contigo Porque te vas Porque te vas Y en una estación te lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Flor ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien ¿No la viste, Nati? Me dijo que me iba a esperar en el kiosco y no está No, no la vi, yo Uy, qué bajón ¿Qué es, Ocabón? Un cobre para la banda Ah, mirá qué bien Che, ¿y vos cómo andás? ¿Lisa? Cortamos con Lisa, Flor ¿Por qué? Porque somos el agua y el aceite, por eso Uy, qué lástima A mí me parecía que hacían lindas parejitas Sí, sí, los chicos decían encontrar igual Che, ¿y vos con el energúmeno ese de Jager, cómo andás? Chiste Chiste Bien, qué sé yo Él con muchos problemas personales Pero nosotros muy bien La verdad que mejor que nunca Mejor, mejor Que no se mande ninguna porque se va a ver conmigo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo te quiero mucho, en serio No quiero que nadie te lastime, eso lo sabés Hola, mi amor Hola ¿Cómo te vas? Hola ¿Qué tal? Bien ¿Y si te hizo costumbre a venir a buscarme ahora? ¿Por qué? ¿Está mal? Ay, cómo vas a dormir en este colchoncito Después de un día eterno de trabajo, laburo Qué mala persona que sos, ¿eh? Ese trabajo era mío Yo tenía una posibilidad ¿Y él quiere que me quede a vivir acá de por vida? ¿Quiere que nunca me vaya? Sí, papá, hicimos una apuesta Vos perdiste, vos pagás Acordate que tenés que dormir en el piso Agarrate un colchoncito ahí en el placaray Sí, loco, pero está muy mal lo que hiciste Porque era mío ese laburo Está todo bien Para vos podés ser una experiencia alucinante, si querés Pero para mí es una necesidad Ey, 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 para mí también es una necesidad Quizás no económica Pero sí moral ¿Me estás jodiendo con lo que me estás diciendo? No Bueno, está bien Necesidad moral No, está bien, pará, pará Hagamos una cosa Yo hablo con Gustavo Le digo que te dé una oportunidad a vos Si él no necesita dos mozos Ya, yo renuncio ¿De verdad? Renuncio, te estoy diciendo que renuncio Está todo bien Bueno, gracias Entonces De nada ¿Y vos pensás que el tipo te va a dar bola? No sé Es medio raro el tipo ¿Raro cómo? ¿Verdad? No sé ¿Por qué? No sé Si él no necesita a vosotros ¿Y vos pensás que el tipo te va a dar bola? No sé Yo tengo que tener una cosa Bueno Estoy re contenta La verdad que me diste un noticia Está bueno que te pongas a pleno con la radio Era ahora, ¿no? Era ahora, era ahora Sí, la verdad que sí ¿Subimos? ¿Alántico? Sí, sí, subamos Quiero chequear todo y que no falte nada Absolutamente nada para transmitir Ay, no, no sabes lo contenta que estoy Pará, pará, pará ¿Qué? Viola El alma en su cara Esperando el vencedor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!